En estudios de tomografía sísmica y modelamiento grave genético a este mapa, el espesor o la profundidad del modo también le restamos el mapa del basamiento que tenemos nosotros en profundidad y tenemos un espesor de la corteza sin sedimentos entonces al final para resumir estamos mirando que los diferentes métodos pues la línea es subestimado, tiene baja extensión entonces es subestimado comparado a la realidad el de McKenzie, que se aplica Riggs sobreestima los valores de extensión y entonces este método que es el que consideramos más robusto nos está agujando un adelgazamiento de la corteza 25-35 con respecto a unos 40 kilómetros asumiendo las zonas no deformadas si asumimos que la corteza tiene 18 a 28 kilómetros en general entonces estamos asumiendo que habría un adelgazamiento de la corteza y en general la extensión no es tan alta como la que se calcula por otros métodos entonces al final en la conclusión de este estudio teniendo en cuenta por ejemplo la reconstrucción paleográfica que muestra una depositación en un ambiente de baja velocidad de obliquidad del Caribe con respecto a Sudamérica los datos muestran que hay un incremento notorio en las razas de sedimentación y subsidencia como lo vemos en este gráfico y aquí tenemos la subsidencia tectónica y total que aumentan dramáticamente en este punto o sea en el mioceno inferior a medio y entonces la conclusión aquí es que la depositación de la cuenca fue controlada más por cambios en el híbrido en el interior del continente y no por cambios en la cinemática o el desplazamiento entre la plaza del Caribe y Sudamérica entonces aquí vemos como al principio había la subsidencia controlada por fallas que gradualmente fue reemplazada por subsidencias sin control de fallas esto digamos está mostrando que el mecanismo principal de subsidencia deja de hacer el control de las fallas y se vuelve seguramente el aporte de sedimentos y el incremento de sedimentos aquí vemos también estas son las ratas de sedimentación los cambios en oblicuidad de velocidad que no son muy dramáticos y como correlaciona el incremento en el segmento el aporte de sedimentos y la subsidencia en el mioceno inferior a medio con eventos como el levantamiento de la corrida oriental y principalmente la conexión entre los valles inferior y medio de Magdalena y si vamos a la parte offshore la cosa es aún más dramática porque en el offshore tenemos erosión parcial de algunas secuencias y en el offshore tomamos algunos pozos y lo que vemos es de manera dramática como también mioceno inferior a medio aumento impresionante del aporte de sedimentos y entonces lo que estamos viendo es que la conexión entre los valles inferior y medio de Magdalena permitió un aporte de sedimentos hacia la fosa de subducción y eso es un sedimento rico en fluidos en agua principalmente y eso pudo haberse causado lo que llamamos underplating que es que ese sedimento va por el canal de subducción se mete y genera un apilamiento que a su vez va a generar apilamiento o levantamiento en la parte justamente encima de esa zona de underplating entonces este es el diagrama que concluye este trabajo donde vemos que en el pentásico superior tenemos un arco magnático activo una subducción normal luego en el oligoceno ya se ha apagado el magnetismo y empieza una subducción de bajo ángulo la cuenca se habría formado por el colapso de este arco magnático y empieza a haber el llenado de estas secuencias marinas sigue aporte de sedimentos hasta la parte de la cuenca empieza a haber underplating que aquí está representado esquemáticamente sabemos aquí por la sísmica que ya desde el mioceno inferior había generación de esos altos de porac y aquí la generación la conexión con el valle medio el magnetismo empieza a aportar todavía más elementos hasta que la cuenca se empieza a llenar sigue habiendo underplating la cuenca es sobrellenada como lo había identificado Rocío Bernal hasta llegar a lo que tenemos hoy que es esta cuenca de antearco con el San Jacinto que es el foracide que es una agresión y el río Macalena que ya está en esta zona y esta es la evidencia que presentamos anteriormente lo que llamamos underplating aquí vemos estos recritores profundos nosotros los interpretamos como este sedimento que baja y se va acumulando en esta zona como ocurre en muchas partes del mundo en Chile, en las abuelas cutianas entonces al final la conclusión es que esta cuenca fue controlada la evolución por flujo de sedimento la estructura del basamento que permitió segmentación de los dos depocentros y la subducción de bajo hambre las implicaciones para hidrocarburos pues aquí es simplemente un abrebocas de lo que estamos haciendo ahora integrar datos de gradiente geotérmico nos convertimos en flujo de calor presente y pasado y entonces estamos haciendo modelos multidimensionales lo que vemos así en principio es que aparte de la variación de sedoques generadoras y de reservorios de plato a San Jorge también hay variación en el flujo de calor donde San Jorge es más fría que el plato entonces eso nos permite hacer diferentes escenarios desde hoy en día donde San Jorge es más frío este es más caliente podemos hacer diferentes escenarios de variación con el tiempo y un modelamiento preliminar que hicimos nos muestra aquí por ejemplo como en la zona de plato tenemos altas madurezas color rojo es matrimonio de ventana de generación mientras que en el sur uno estaría apenas entrando para esta secuencia de oligocena a la ventana de generación entonces lo que estamos viendo es que estos estudios preliminares utilizando todos los datos de ese modelo que les acabo de presentar están concordando con las acumulaciones que vemos aquí crudo, boliviano, gas húmedo, gas seco en esta zona y unos sistemas petrolíferos de pronto aquí diferentes al norte del sur entonces al final lo que he mostrado es que los dos depocentros han experimentado historias diferentes han tenido diferentes regímenes termales diferentes calidades de roca generadora y diferentes sistemas petrolíferos y esto es gracias a la evolución que hemos propuesto una cuenca segmentada donde estos dos depocentros han tenido una evolución un poco diferente entonces aquí hemos mostrado un vínculo muy claro entre lo que es la evolución de una cuenca con los sistemas petrolíferos y la distribución de los hidrocarburos en esta zona entonces para concluir entonces lo que vimos es que en San Jacinto la depocitación fue influenciada por la tectónica de placa, la cinemática colisión, subducción y subducción del caribe dejaron su marca en la tectonostratilabilidad de San Jacinto mientras que en el barrio inferior no ocurrió eso la cuenca fue influenciada más por cambios en el hinterland teniendo en cuenta que el régimen tectónico no fue tan dramático esta es una cuenca matemática de antearco su formación y evolución también controladas por el flujo de diseñamiento la fábrica de basamento y subducción de bajo aumento y la evolución que proponemos pues ha sido una influencia en los sistemas petrolíferos y hasta el momento vemos que explica muy bien la distribución de crudos más al norte y gas más al sur principalmente biogénico entonces pues bueno al final como recomendación nosotros lo que hemos visto es que los estudios regionales nos ayudan por ejemplo en rondas a buscar nuevas áreas y están mostrando resultados como por ejemplo en el primer descubrimiento en el pre-híper-hígoceno en el norte de San Jacinto sin embargo somos conscientes de que hay que hacer más estudios entonces proponemos unas identidades y vamos a seguir haciendo pues el modelamiento multidimensional para entender mejor esta cuenca y ojalá tener éxito exploratorio para la empresa y para el país muchas gracias muchas gracias Alejandro tenemos espacio para unas dos preguntas entonces nos colaboran con el micrófono quienes quieren preguntar pues son quienes mencionaste el plutón de boca ¿qué composición tiene? son muy interesantes en la relación pues a ver en el artículo del basamento ahí bueno está es un plutón granitoide no recuerdo si hay petrografía exacta pero es digamos félsico sí es granitoide y los análisis cronológicos están en el artículo y creo que también está la descripción detallada yo no sé si es una granitoide o algo así ¿quién desea o algo más desea preguntar? Juan Manuel Alejandro ¿cómo ha sido para generar sustitución plana? si la placa caribe tal vez es la más antigua que está sustituyendo hoy por ahí o sea si uno va a la costa pacífica en la zona donde se habla de sustitución plana la placa es más bien bollante si uno va al caribe la placa tiene 84 millones de años ¿cómo hace uno para? bueno volvemos a la discusión del ahí lo principal es que las mediciones que ha habido por ejemplo en Rosio Bernal están alrededor de 10-15 kilómetros entonces es una placa mucho más espesa o sea es un plató entonces eso de entrada ya hace que sea más difícil que se baje entonces digamos que es una discusión muy digamos hay argumentos de lado y lado los modelos dicen que sí que las placas tienen que ser entre más viejas son más difíciles de sustituir pero hay casos también en otros lados digamos yo conozco México o en donde más donde las placas no son tan jóvenes y digamos que se hace como el balance entre diferentes factores el espesor de la flaca el tipo de corteza la edad y entre esos aunque alguno de los factores no esté de acuerdo con los modelos hay subducción por otro factor para mí en este caso es el espesor de la corteza que es 15 kilómetros o de 10-15 kilómetros bien muchas gracias Alejandro por tu presentación gracias